¡Hola familia! Hoy vamos a aprender a hacer una costrada de patata y de jamón. Está riquísima y súper fácil de hacer. Le va a encantar a toda la familia. Así que no os perdáis el vídeo. Y para hacerlo vamos a necesitar medio kilo de patata, jamón loncheado. Mirad, yo he comprado una bandejita, jamón serrano loncheadito, dos huevos. 200 mililitros de nata para cocinar. ¿Ves? Un bris de estos pequeñitos, nata, crema líquida, como le llaméis. ¿Ves? 200 mililitros, un bris de estos pequeños. Otros 200 mililitros de leche. Los dos huevos que ya lo hemos dicho. Vamos a necesitar sal, pimienta, nuez moscada y unos 50 gramos de queso rallado. El queso este es mozarella. El parmesano también le va muy bien. Un queso rallado que tengáis en casa, pues le va genial. Bueno, pues vamos a comenzar primero partiendo la patata loncheada. La vamos a poner lo más finito que podamos. ¿Veis? Tenemos que partirlo bien finito porque si no después corremos el riesgo de que la patata se nos quede enterita al cocinar el pastel. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis mandolina, pues lo hacéis perfectamente. Pero yo lo estoy haciendo con cuchillo para quien no tenga que sepa cómo se hace. Así que vamos a lonchearla. Ya os digo, lo más finito que podamos. Terminamos esta, ¿veis? Así, lo más finito. Bueno, y una vez que las tengamos todas, ¿veis? Así. Pues le vamos a poner cubierta de agua y lo vamos a tener unos 20 minutos en remojo para que suerte un poco de álmido. Así que las dejamos en reposo unos 20 minutitos. Pasado el tiempo, mirad, le he quitado el agua. La patata está muy limpita ya y ha perdido almidón. Y ahora vamos a coger un molde para horno. Mirad, yo he cogido este rectangular. Podéis coger el que vosotros tengáis. O bien, mirad, yo muchas veces lo hago en estos de un solo uso. Y es la medida perfecta para una ración. Así que vosotros montarla como queráis. Individual, uno grande. Yo lo voy a hacer en este. Y lo primero que tenemos que hacer es embarduñar muy bien de aceite nuestro molde para evitar que después la patata se nos pegue. Así que con un pincel o con un papel de cocina, incluso con los mismos dedos, vamos a impregnarlo muy bien de aceite. Y ahora vamos a ir poniendo nuestra primera capa que es de patata. Así vamos a ir poniendo una capita. Perfecto. Y ahora una capa de jamón. Mirad, el jamón serrano se va poniendo encima, ¿veis? De las lonchas de patata. Y ahora otra de patata. El jamón serrano es interesante que sea bien finito para después a la hora de partir el pastel no se nos rompa, ¿de acuerdo? Y una vez cubierto el jamón, pues ahora ponemos otra capa de jamón serrano. Vamos a ir despegándolo muy bien, así. Y vamos cubriendo toda la patata. Mirad, como habéis visto, a la patata no se le pone nada de sal, puesto que el jamón le va a dar sal a la patata. Y después la mezcla que lleva por encima, para cuajarlo, también lleva su sal correspondiente. Así que a la patata no se le pone absolutamente nada de sal. Bueno, pues ponemos otra capa de patata. Bueno, y así vamos a ir haciéndolo hasta que acabemos la patata y el jamón. Ya estoy poniendo la última capa, ¿veis? De patata. Cubrimos muy bien la última capa de jamón. Y ya lo tenemos totalmente montado. Bueno, pues ahora vamos a preparar la mezcla que le tenemos que poner por encima a nuestro pastel. Vamos a poner los 200 mililitros de nata. Los 200 mililitros de leche. Los dos huevos. Esta mezcla lo que va a hacer es que nuestro pastel se nos cuaje. Ahora le vamos a poner bien de sal, porque es la única sal que va a llevar esto. Le vamos a poner nuez moscada. Y pimienta a nuestro gusto. Esta mezcla nos tiene que quedar sabrosita, ¿eh? Porque, como habéis visto, la patata no lleva nada de sal. Lo único que lleva es el jamón, ¿eh? Y vamos a batirlo muy bien. Que se nos quede bien mezcladito. Mira, ya lo tenemos. Le vamos a poner el queso rallado. Y lo vamos a mezclar. ¿Veis? Y ahora, esta mezcla va encima de la patata. Así cubrimos todo. Bueno, pues ya lo tenemos. Así. Bueno, pues esto ahora nos lo vamos a llevar al horno. El horno lo tenemos que tener precalentado a 180 grados. Podéis ir poniéndolo mientras montáis el pastel. Y lo ponemos el fuego por arriba y por abajo. Así que vamos al horno con él. Bueno, mira, después de 50 minutos, mi pastel está totalmente hecho. Pinchamos que la patata esté tierna. Si veis que está un poquito durita, la metéis un poquito más de tiempo, ¿eh? No le pongáis nunca más de 180 grados. Que si no, corréis el riesgo de que la patata se quede enterita. Bueno, pues esta ha sido la receta de hoy. Mirad qué pintaza que tiene. Espero que os haya gustado. Que lo hagáis. Que está riquísimo. Y bueno, que nos vemos muy, muy pronto con otra riquísima receta. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.